Música 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 Que me dista a mi Solo una vez en la Me amaste en su momento Con la puta vecina No olvidaste de mi A mi modo Ni te voy a juzgar Ni te odio No te voy a ensayar Porque yo no No olvidaste de mi En nuestro Música 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!